... Queremos hacer una invitación a la comunidad. Traemos a Bernardo Estamatea, que estará recorriendo la provincia los días martes 7 y miércoles 8. Es un conocido psicólogo, licenciado en teología, autor y escritor de varios libros como Nudos Mentales, Gente Tóxica, que son los más conocidos, Quiere un Cambio. Y estará visitando a San Rafael el día miércoles 8, 17 horas, en el Centro de Congresos y Exposiciones, más precisamente en el Salón de Teatro o Auditorio. Estamos con la convocatoria para Bernardo Estamatea, él va a presentar dos libros muy importantes que son Emociones Nutritivas y Gente Nutritiva. Queremos convocar a familias, docentes, no docentes, está abierto a todo público, los esperamos el día 8 de marzo a las 5 de la tarde. Es un placer como municipio acompañar en esta iniciativa del Hogar de Día Emanuel. Pensamos que es muy importante trabajar el estado emocional, sobre todo lo vincular en estos tiempos. Así que es más que bienvenida la propuesta. Como comentaba Viviana, es abierta a toda la comunidad, a las instituciones educativas, a todo tipo de instituciones, a las familias. Y sobre todo a aquella persona que quiera cuidar el equilibrio emocional y la salud emocional tan importante en estos tiempos. No hay que inscribirse previamente, directamente concurrir minutos antes al Centro de Congresos a las 17 horas recordamos. Y que es totalmente gratuita esta actividad.